Este recurso social está dirigido a niños de entre 0 y 6 años que presentan trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. Logopedia, fisioterapia, psicomotricidad y estimulación son los servicios que reciben los pequeños. Desarrollar al máximo todas las capacidades cognitivas, manipulativas, perceptivas de los niños, dependiendo también de todas las dificultades que presentan. A través del juego se llama su atención para que trabajen las diferentes etapas evolutivas en el desarrollo. Al motivarlos salen muchas expresiones, que es lo que queremos, que ellos estén motivados. ¿Y cómo los motivamos? A través del juego. El objetivo, conseguir el punto exacto del desarrollo acorde con su edad. No hacer prácticamente nada y no poder moverse a ser un bicho que ya se está poniendo de pie con un año, que para el resto de los niños será normal, pero para mí es un logro. Las sesiones dependen de la patología o alteración del niño. Es un modelo centrado en la familia, entonces ellos siempre están en las sesiones. Lo que hacemos es que les enseñamos las técnicas o los diferentes tratamientos que hacemos con ellos para que en casa lo hagan también. También vamos a los domicilios para ver un poco cómo tienen orientada la casa, qué pueden utilizar en casa, qué les vaya a ayudar para hacer el tratamiento. Un apoyo psicosocial para los padres que es muy importante. La comunicación con las familias, su asesoramiento, conocer lo que les preocupa y resolver sus dudas es esencial para dar solución al problema. Supone una ayuda importante. Lo primero porque te ves perdido, no sabes tampoco qué hacer con un niño con ciertos problemas y aparte del tratamiento que le dan las especialistas, te enseñan técnicas, te ayudan a cómo moverlo. Fundamental la prevención. Para ello las trabajadoras del centro tienen comunicación continua con otros profesionales en contacto directo con los pequeños. Con los pediatras, neuropediatras, rehabilitadores, porque es muy importante tener contacto con el hospital, ya lo tenemos aquí a mano, y sobre todo también con las guarderías. Con las guarderías tenemos mucho contacto porque damos charlas educativas a la familia, sobre todo para que estén al tanto y al día de los signos de alerta que pueden presentar y todos los hitos que el niño debe tener en su desarrollo y cualquier signo de alerta que el niño pueda precisar, pues que recurran a nosotros. Y es que cuanto antes se detecte un posible problema, antes se le podrá poner tratamiento.